Y la verdad que contundente. Sí, fue contundente, fue un triunfo contundente. El esfuerzo, primero agradecerle, esta mañana te pedí una elección aceptable. Fue una elección realmente contundente, un agradecimiento muy especial al querido pueblo de Salto por el apoyo brindado y por supuesto acá no hay que desmerecer porque realmente un esfuerzo de todos los militantes encabezados por Camilo, todos los militantes que de una u otra manera fueron llevando la foleta y fueron charlando con cada uno de los vecinos de Salto y después el trabajo, la gestión que se vilumbró todos los días durante todo el año y que a partir, dentro de tres o cuatro días, vamos a seguir trabajando. Para el balotage, si hay balotage, y vamos a seguir trabajando, ya estamos contentos que Axel se haya coronado gobernador y esperemos que Massa pueda ganar la presidencia. También estamos contentos con eso. Pero el trabajo fue excelente de ustedes, o sea, en la nota donde vos recalcás el trabajo, hay aristas muy importantes, muy importantes en el trabajo que hicieron ustedes en estos cuatro años. Bueno, sin duda no se llega a estos logros sin un intendente haciendo lo que tiene que hacer, un equipo de gobierno, un equipo de trabajo, un grupo que lo ves acá, estamos todos transpirados, hay mucho amor. Acá el trabajo, la visión y la construcción de una idea de pueblo que se revalida cuatro años más. Para los que nos votaron y para los que no nos votaron, porque uno va a tener que trabajar conscientemente, responsablemente, para los 40.000 habitantes de Salto. Y el trabajo es mucho y creo que nos eligieron para eso, para redoblar los esfuerzos con humildad, con responsabilidad, agachando la cabeza. A veces hay cosas que se pueden, a veces cosas que no, pero yendo para adelante. Y saludar, a pesar de que fue una campaña donde hemos recibido agresiones de todos los colores, no nos hemos caracterizado por contestar ninguna, nosotros solamente le contestamos a la gente, todo el mundo tiene mi teléfono. Pero sí mandarle un saludo a nuestros adversarios políticos, a los que no hicieron tan buena elección, a los que hicieron una mejor elección y a todos nuestros militantes. Esta es la democracia, el pueblo elige y el pueblo no se equivoca. Los que nos podemos equivocar en cualquiera de los casos somos los políticos. Y si nos equivocamos, tendremos que acomodar el volante. Así que estamos conformes y cuatro años más de trabajo, muy contento con la elección que hizo Axel. Y la verdad que, bueno, acá estamos viendo que va a haber balotage. Vamos a estar trabajando fuertemente para que Sergio Massa sea presidente de la Nación. Te espero mañana al mediodía y te veo un rato más. Mañana nos vamos a ver al mediodía. Lo que te pido a lo mejor es que lleves las cifras, que no las tengo. Pero mañana vamos a estar ahí, vamos a estar charlando. Gracias, felicitaciones. Gracias a ustedes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!